Y que... Bienvenidos a un nuevo episodio de Motocarrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en noviembre, estamos en el episodio 93 Y si, desde el 90 estoy contando cada vez, cada día que episodio es Porque si estamos muy cerca de los 100, después de este, solo quedarán 7 episodios para llegar a ese episodio 100 Que quizás sea ya la décima temporada, es probable que sea la décima temporada, no lo sé Depende de lo rápido que terminemos esta Bueno, estamos en noviembre, como decía, hemos mejorado, hemos mejorado Estamos consiguiendo buenos resultados, estamos primeros en liga, no con mucha ventaja En la Champions, a ver si esto carga Le he dado para ver los partidos en Champions, se ha quedado pillado Hombre, gracias En Champions estamos con 7 puntos, estamos como líderes A falta de un par de partidos, cuidado con el Leipzig, que todavía puede quedar primero Y nada, 2 puntos de ventaja en liga, en Champions estamos ahí luchando lo que podemos Y ahora lo que tenemos son partidos con la selección brasileña Vamos contra Colombia, primero contra Nueva Zelanda Después, son dos partidos amistosos, así que me da igual Me da absolutamente igual el resultado De hecho voy a pasarlo rápido porque me importa muy poco Malcom en primero, Arturo en segundo El once de Brasil lo hemos cambiado, ahora Militao es el lateral derecho Y de Lima Junior, Rillen de Marcelo, lo tenemos ya asentado como lateral izquierdo titular Creo que son los dos únicos cambios que hemos hecho en la selección brasileña Con respecto a los últimos partidos, las últimas convocatorias Actualiza, actualiza, tómatelo con calma ¿Por qué va el juego tan lento hoy? ¿Qué le pasa al juego? ¿Por qué va tan lento hoy? No lo sé, vale, adiós Adiós, a terminador Cláusula de recesión de Yago Palacios pagada 100 millones de euros por este jugador Pues perfecto Perfecto, bien Es un jugador que fichamos para revenderlo Más caro y parece que lo vamos a conseguir Vale, bien Vamos a ver entrenamiento A ver, tenemos a Bogdan Bogdan lo tengo que quitar ahora Está Moraes Mira, vamos a entrenar a Denis Moraes Que lo sacamos del filial Vamos a ver si consiguiese llegar a 60 de media Para conocer el potencial que tiene Y después a quién podríamos entrenar Pues mira, pues a Daria Bordejo No sé si es el que está más cerca de 80, pero Sí, es el que está más cerca de 80, así que nada Solo quedan esos tres jugadores y Moraes Que lo hemos subido recientemente del filial Por subir a 80 de media Bien Bueno, Pino también, pero Pino Ya lo he comentado varias veces Que saldrá del equipo Vamos contra Nueva Zelanda Eh... Me da... Me da bastante igual Me da bastante igual Vamos con los titulares, venga Por ejemplo Por ejemplo, pero la verdad es que me da bastante igual Nueva Zelanda-Brasil Eh... Vamos a pasarlo rápido Uno, dos Uno, dos Y bugueada total ¿Qué le pasa? No hay jugadores de Nueva Zelanda Se ha bugueado esto muchísimo, tío Bueno, ha marcado Pein Doblete de Vinicius Pein No sé Pein será la pronuncia de acción No lo sé Lo que sé es que se ha bugueado muchísimo Vamos a volver ya con el Madrid Vale, acabamos ya con la selección No sé Dos partidos ahí un poco Un poco innecesarios Es la verdad El de Nueva Zelanda Bastante raro No han salido jugadores No sé si ha sido porque lo he omitido No sé qué ha pasado Bueno, a ver Tenemos el partido contra Zaragoza Tenemos Champions contra Basilea Tenemos Valencia Girona en Copa del Rey Barça Tenemos al Leipzig Rayo Vallecano Y Español Antes de llegar Al mes de enero Vamos a ver No me apetece jugar contra Zaragoza La verdad Quizás Zaragoza sería el rival para jugar Quizás Zaragoza es el rival para jugar Venga, vamos a jugar contra Zaragoza Venga Me parece correcto Vamos a jugar con los suplentes Evidentemente Creo que ya están todos los jugadores recuperados No hay ningún jugador lesionado en este momento Me parece increíble No sé si es la primera vez en toda la temporada Que no tenemos ningún jugador lesionado Me alegra Me alegra que así sea Y nada Vamos contra Zaragoza Jugamos en el Libertador No es ningún estadio oficial Pero bueno Es un partido de liga Son tres puntos que no jugamos Y tres puntos que espero ganar Aquí estamos en el Libertador Grandísimo estadio Vemos ahí a la afición ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado aquí? El volumen Que tenía el volumen de la tele Vale Ya no hay nada Tranquilidad Nos enfrentamos al Zaragoza Zaragoza He visto bastantes jugadores nuevos De los Riyens Y... Y el filial y tal Y nada Vamos contra Zaragoza A ver qué se cuenta Qué buena combinación Mister que controla a largo Pero... Acaba llegando Acaba llegando al balón Y acaba marcando al primero ¡Uh! Amagata Nibani Qué buen tiro ahora Para marcar el segundo Se acabó la primera parte 0-2 al descanso Bien Bien Eh... Ha parado bien el portero Tampoco hemos tenido En muchísimas ocasiones Contra Zaragoza Pero bueno Eh... Hemos marcado dos Y con eso lo tenemos cerrado Valerio Vázquez Te vamos a cambiar Porque vaya tela de... Vaya físico que tienes, tío No sé qué ha pasado Con el Zaragoza Pero... Ha dejado unos espacios tremendos Y casi desaprovechamos la ocasión Porque Valet Ha pegado un pase malísimo Bueno, vecino marca Vecino marca al tercero Menos mal, eh Porque... Y van dos para uno Y el pase de Valet Ha sido... Lamentable ¡No hay fuera de juego! ¡No hay fuera de juego! Pues entonces ha sido un golazo Tremendo pase de vecino Que ha esperado muy bien La llegada de Payak Que se le ha picado al portero Y ha hecho el cuarto Pero con el partido Ganamos 0-4 Ha sido al final Al Zaragoza Y nada, pues sumamos tres puntos Buen partido Buen partido en general del equipo Podríamos haber marcado alguno más Pero bueno No está mal Cuatro Cuatro está bien Y el último ha sido... El último ha sido brutal, ¿no? Con ese pase Eh... Que le ha puesto vecino a Payak Y con esa picadita al portero Que ha sido un golazo Es que ha sido un golazo ese Sin duda Bueno, pues nada Pues victoria Victoria Y ahora a la Champions, tío Vamos a la Champions Vamos a la quinta jornada Jornada en la que es clave Que pierda el Leipzig Porque en la última Nos enfrentamos Fuera de casa el Leipzig Así que conviene Que el Leipzig pierda ahora Para que Si nosotros perdemos En el último partido Tengamos alguna posibilidad De pasar Como primero Quiero decir Palacio se va vendido A Milán 100 millones, ¿vale? 93 Que nos llevamos Perfecto Y oferta de cesión Por Tavares De Paris Saint-Germain Mira, sinceramente Para que se vea el PSG Se queda aquí, tío Para irse al PSG Se queda aquí Ahora bien Si me propones otro equipo Pues me lo pienso Pero al PSG Pues no le hubiera mucho sentido ¿No? Un jugador de 79 de media Si esa oferta hubiese sido Por Michel Que tiene 91 Pues acepto Evidentemente Pero por un jugador de 79 No 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 porque Con cualquier baja que haya En los jugadores de arriba Viene el equipo titular O del equipo suplente Puede aparecer Tavares, ¿no? Vale, vamos a ver El partido contra Basilea Decía Si el Leipzig pierde Pues tendremos posibilidad De secar al último partido ¿Cómo quedamos en el partido De ida 3 a 1? Es decir Vamos a hacer cálculos Cuentas Si yo gano ahora Basilea En casa Cosa que Sería lo más normal Y el Leipzig Pierde fuera contra el Ajax Cosa que puede ocurrir Llegaríamos a la última jornada Con el Leipzig Con 7 puntos Y nosotros Con 10 ¿Vale? Hasta ahí todo correcto La diferencia de goles En este momento Estamos los dos igual Más 3 yo Más 3 el Leipzig Si gano yo Y el Leipzig pierde Evidentemente Yo voy a aumentar el más 3 Y el Leipzig Va a bajar ese más 3 que tiene Y llegaríamos a la última jornada Con la situación De que También dependeríamos del Ajax Ojo al Ajax Pero Si el Ajax No gana esa Basilea ¿Vale? Bien un empate O bien una Una derrota Podríamos A ver Porque yo con el Ajax ¿Cómo lo tengo? Yo con el Ajax Lo tengo ganado ¿Vale? El gol habrá ese particular Es decir Que podríamos llegar a la última jornada Perder contra el Leipzig Y si perdemos Por un solo gol de diferencia O incluso por dos Podríamos llegar A pasar nosotros primero Para ello Creo que va a ser necesario golear aquí ¿Vale? Para aumentar la diferencia de goles Creo que va a ser importante golear aquí Vamos a golear a Basilea Por favor Goleemos al Basilea No hay que ganar Hay que golear Hay que golear Para ir seguros a esa última jornada Donde puede ser que perdamos Y Aunque perdamos Puede ser que Que acabemos primero Dependería también del Ajax En caso de ganar nosotros En la última jornada Evidentemente somos primeros Y en caso de empatar o perder Dependeríamos Del Ajax Pero Ojo Porque es que podríamos quedar Incluso fuera en la última jornada 5 al Basilea Esto está perfecto Esto está perfecto Hat-trick de Gabriel Jesús Un gol de Aguar Otro de Artur Vale La cosa es esa La cosa es esa Es que podemos ser primeros O podemos quedar fuera No sé cómo habrá quedado El Ajax Leipzig Igual ha quedado Empate Un empate Ojo A ver Un empate Ojo Un empate A ver No Tampoco es tan bueno El empate De hecho Diría que es malo Porque con un empate Podría incluso quedar último Si gana el Ajax Si gana el Leipzig Es la última Veremos A ver Yo espero que el Ajax No gane Sinceramente No creo que el Ajax Gane fuera el Basilea Aunque podría hacerlo No sé Pero va a estar Va a estar interesante Va a estar interesante Vamos a dejarlo ahí Vale Tenemos Valencia Girona Barça Leipzig ¿Qué pasó contra Girona En partido de ida? Ganamos 2 a 1 Uff Estaba pensando En poner a los titulares Contra Valencia Y ponerlo después Contra el Barça Pero 2 a 1 No me fío nada 2 a 1 Sí, sí 2 a 1 Claro 2 a 1 Porque este partido es fuera Ojo Ojo Este partido contra Valencia Es el sábado El de Girona Es el martes Vamos con los suplentes Contra Valencia Sé que Igual Perdemos contra Valencia Aún teniendo un equipo Claramente superior Porque el equipo este Es superior al de Valencia Ya os lo digo yo Pero Al ser los suplentes Como que el juego Hace cosas raras Con la simulación No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar Marca Mitchell Marca Mitchell No Pero sobre todo No sé qué va a pasar En el partido contra Girona Con un 1-0 Girona nos echa Girona ahora mismo Está en segunda Ya lo vimos en el episodio anterior Pero con un 1-0 Nos echa Mitchell ha marcado el primero Que se ha empatado Para el Valencia Ha marcado el segundo Tío Venga No No, no ha marcado el segundo Empatamos a uno Contra Valencia Estas cosas Estos resultados Serán porque estamos Con los suplentes Porque no sé El juego de alguna forma Interpretará Que no tengo puestos A los mejores jugadores Y dirá Ah, pues no tienes A los mejores jugadores Pues no puedes ganar Yo creo que tiene que ser Algo así Tiene que ser algo así Porque por equipo Somos mejores Por equipo Somos claramente mejores Bueno, Morales 60 de media Jugador que subimos Del filial Y jugador que vamos A comprobar ahora Qué potencial real tiene O igual no lo podemos comprobar Porque lo cedimos ¿No? Efectivamente Cedí a este jugador Y no podemos comprobar El potencial Bueno Vamos a confiar En que tiene Buen potencial Vale Girona Girona Ojo porque Es que son Dieciséisavos de copa ¿No? Son dieciséisavos de copa Pero Pero ojo ¿Vale? Pero ojo Girona Real Madrid Vamos con todo Contra un equipo de segunda No sé No sé qué va a pasar Si marcamos un gol Ya más o menos Aseguramos el pase Pero si no marcamos ese gol Igual quedamos fuera Artur Marca Vale Artur Marca Ahora mismo El Girona tendría que meter dos Para forzar los penaltis Vale Parece que vamos a pasar Valerio Vázquez Lesionado Espero que sale Espero y confío en que sale Ahogar el segundo en el 89 Vale Bien Bien pero yo estaba nervioso Tío Siempre se me olvida Bajar la cámara Hola ya estoy abajo Vale El Barça Ha empatado también En la jornada anterior Cosa que nos deja Con la misma distancia Y ahora Ahora veamos Barça Barça Pues titulares Titulares tíos También los titulares ¿Cómo van a llegar Al partido del Leipzig? No lo sé Pero es el miércoles Es la combinación Sábado-miércoles Ya sabéis que normalmente Cuando tenemos ese Ese partido de liga El sábado Y el de Champions El miércoles Juegan los titulares Los dos Lo que pasa que estos Vienen de jugar ya El de Copa Entonces Puede que lleguen Un poco cansados A ese partido del Champions Aguar que marca el primero En el Camp Nou Perfecto El Barça Que tiene un equipo Irreconocible Icardi de penalti Marca Pues muy bien Icardi de penalti Para el Barça Tridente Malcom Icardi de Embele A partir de ahí Pocos jugadores ¿No? Tussar conocido Mukiele Paslak Malcom el segundo Pues Malcom el segundo Pues te puedes ir a la mierda Malcom No sé No sé Con Valante Y con Moro No sé quién es Moro Y Valanta Me suena Valanta Pero no sé qué medio tendrá Tendrá una media baja Pues con esos dos jugadores El Barça Nos ha acabado de ganar Y nos ha acabado de De quitar el liderato Queda mucho Pero Esta temporada está compitiendo La Liga del Barça Es una realidad Morales 61 de media Y ojo porque Leipzig y Ajax Han empatado Valoremos Posibilidades Porque son muchas Valoremos posibilidades Porque son muchas Tres mensajes Esto no me importa Esto tampoco A ver A ver Diez puntos yo Ocho el Leipzig Siete el Ajax Ahora mismo no estamos clasificados O sí Criterios de clasificación Champions League Sé que la os miré en su momento Pero no sé cuál es el primero No sé cuál es el primero Vale Y por eso me gustaría Volver a verlo Criterios de clasificación Champions League Vamos a ver Vamos a ver Lo primero es el mayor número De puntos obtenidos En los partidos jugados Entre los equipos en cuestión Vale Lo que viene a ser Con la verdad particular ¿Qué tenemos? Que yo al Ajax Le he ganado un partido Y el Ajax a mí me ha ganado otro ¿Qué tenemos como segundo? ¿Mayor diferencia de goles En los partidos jugados Entre los equipos en cuestión? Vale Estamos hablando De que Yo estoy por encima del Ajax Es decir Ya está Ya está Tranquilidad Estamos en octavos Vale Estamos en octavos Y bueno pues Dependerá del resultado De este partido Pues seremos primeros o segundos Vale Si ganamos somos primeros Si empatamos somos primeros Si perdemos no Si perdemos no Vale Antes estaba la opción Si hubiese Si hubiese ganado el El Ajax Y no hubiesen empatado Con una derrota Podríamos haber llegado A ser primeros Ahora no Ahora solo nos vale No perder Para ser primeros Para ser primeros El Leipzig Si ganas primero Nosotros Si perdemos Seremos segundos Y si no perdemos Seremos primeros Leipzig Real Madrid Vamos allá Tío A ver Si el Leipzig es peor Y con 10 Me va a ganar el partido Me va a ganar el partido Esto es el factor casa ¿Vale? Esto es el factor casa ¿Vale? Que un equipo claramente inferior Te gane Cuando juegue en casa 2-1 Derrota contra Leipzig Que nos deja segundos Mal Voy a echar un ojo A ver si A ver si el juego Se ha inventado criterios nuevos Y estoy fuera Porque el Ajax ha ganado O algo No, no Estoy dentro Estoy dentro Porque el Ajax ha perdido ¿No? No, ha empatado Vale Segundos Segundos Mal Mal Pero bueno Son aún mejores Que cualquier equipo A doble partido Así que Realmente da igual Realmente da igual Antes o después Nos íbamos a enfrentar Con grandes equipos Posibles rivales Liverpool Barça no Manchester United Chelsea Athletic Club no Olympique de Lyon Paris Saint Germain Y ya está Bueno pues El Olympique de Lyon Sería lo suyo ¿No? El Olympique de Lyon Yo creo que sería Un rival así interesante Veremos Veremos la suerte Que tenemos En próximas rondas Hemos perdido En dos partidos El liderato del grupo De Champions Y el liderato de la Liga Curioso Muy curioso En Mbappé se ha llevado El Balón de Oro Bueno A ver Lo más normal es que se lo llevas Un jugador de nuestro equipo Realmente Podría ser Mbappé Podría ser Gabriel Jesús Podría ser Vinicius Podría ser Asensio Aguar Artur Don Aruma incluso Había muchas posibilidades Para ese Balón de Oro Y se lo lleva en Mbappé Pues muy bien Actualización mensual Del Ojeador ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Tenemos jugadores interesantes? Pues Confío en que sí Vamos a confiar en que sí Estos de 72 En potencial 64 La verdad es que no sé Ni para qué me los traguen Esos 80 Los voy a dejar por ahí A ver si suben Y si no pues Los rechazaré Cuando llegue el momento Tenemos partido contra el Rayo Vallecano Después contra el Español Y con eso acabaremos Lo que viene a ser La primera parte de la temporada Llegaremos al mercado de invierno Y habrá cambios en la plantilla Por supuesto Vamos contra el Rayo Ya vamos con los titulares Que ya han descansado suficiente Y ya Necesitan ganar Necesitan recuperar un poco La moral Y sobre todo el liderato Asensio el primero Asensio el primero Es genial Que se lleva una amarilla Golemic Que se lesiona Por cierto El tema de Lig El tema fichar a Lig De momento No parece que lo vayamos a hacer No parece que vaya a fichar a Lig Porque Dije que lo ficharía Si Untiti bajaba a 90 Untiti no ha bajado a 90 Así que Untiti tiene 91 Tiene la misma media que de Lig Por tanto No veo necesidad De fichar a Lig ahora La próxima temporada Sí La próxima temporada vendrá Por supuesto Pero en esta De momento Pues no veo la necesidad De que De que venga este jugador Ash Williams Suba 74 de media Que es lo que digo Que se puede fichar Para este mercado de invierno Y saldría más barato Pero Para la próxima temporada Viene gratis ¿Para qué ficharlo ahora? Si tiene la misma media Que uno de nuestros centrales Que es un Titi ¿No? Otra cosa es Vendrá un Titi Pero No parece que vayamos a recibir Una oferta por él Vale El Inter se quiere llevar a Tavares He aceptado Uff No tendría que haber aceptado No tendría que haber aceptado Porque es un año Tendría que haberlo bajado A seis meses Pero bueno El Inter me parece Un equipo Que sí que puede tener Más minutos Los que puede tener El PSG El Bayern de Múnich Y al Atlético No lo iba a ceder Porque es rival Riesgo de perder un jugador Creo que todos los contratos Están bien Si hay riesgo de perder Un jugador Es el Es Cardoso Que está bugeado Es Cardoso Vale Cardoso Parece que va a acabar Contrato esta temporada Sabéis que Cardoso Está bugeado Al igual que se le Se bugeó Sandoval Y hay que verlo Hay que verlo eso Vale A un titi Sigues 91 de media A un titi Sigues 91 de media Que puede bajar De enero Al final de temporada A 90 Pues puede ser Pero yo no soy adivino Yo no sé si va a bajar o no Así que De momento Mantendremos a un titi En plantilla Vamos a esperar Hasta el 31 de diciembre Vale Que es el último día En el que puedo fichar a Adelie Para este mercado de invierno Porque ya si entro En el 1 de enero Ya no podría ficharlo Para este mercado Tendría que esperar A la próxima temporada Así que Vamos a esperar Hasta el 31 De diciembre Y si un titi El 31 de diciembre Tiene 91 de media No ficharé a Adelie Para el mercado de invierno Vendrá la próxima temporada Empate contra el español El Barça se había puesto a 4 Con esto se queda a 3 Nos mete Nos mete Dos puntillos de ventaja Cosa que No me gusta Nada Moraes 62 de media Vale Vale Moraes 62 de media Y vamos a echar un ojo Un titi Un titi Vamos a estar muy pendientes De ti Sigue 91 Vale Vamos a avanzar aquí A ver si se para Porque ya sabéis que aquí Le das a detener Y normalmente no se detiene Tabares ha sido cedido al Inter Podría haber rechazado Tío Pero no No ha rechazado Por cierto Ahora vuelven 2 o 3 jugadores Creo que vuelven de excesión Creo que sí Creo que vuelven 2 o 3 jugadores Vale Ojo 25 25 26 A ver cómo va 91 Vamos a parar 27 Veis tío Estoy en el 26 Le doy a detener Y no se detiene en el 27 Es que eso pasa muchísimo Con el avance este Desde el calendario Que es una mierda Que no está bien hecho Vaya Verdejo 80 de media Lorea Vergara 73 Verdejo ya 80 de media Se va a sentar Como un tercer portero Cosa que no me parece mal Bueno como un tercero Como un cuarto No creo que como un tercero Creo que Brown for B salió Vale a ver Vamos a ver el calendario Y desde aquí Vamos a avanzar al día 31 No he querido avanzar antes Porque si avanzas mucho tiempo Y te llega alguna oferta O te llega algo Puede ser que se pierda Por eso Ahora que ya quedaban pocos días Avanzamos hasta el 31 de diciembre Y el día 31 de diciembre Tenemos a un DT con 91 de media Así que no voy a fichar a Deli Lo ficharemos Gratis Para la próxima temporada Entramos en enero Entramos en el mercado de invierno Mira le doy a la X Y no funciona No funciona No te deja de parar Tío Avanzas el 31 Y a lo mejor Si quieres avanzar al 1 No puedes avanzar al 1 No te deja de detener Pasa Pasa siempre Pasa siempre Está mal hecho ¿Tiene futuro Antonelli? No No tiene futuro Al menos no de momento Pero no se puede vender Así que no sé Que me está diciendo el juego No sé por qué el juego me dice Que si quiero vender a Que venda Antonelli Si no puedo venderlo Vamos a ver el juego Es tonto Ea Soy gilipollas Tío La gente de Ea Es Es inútil ¿Para qué me mandas? El mensaje del jugador Y me dice el No sé El presidente O quien sea Me ha dicho que Que si tiene futuro Pues no tiene futuro Pero si no puedo venderlo ¿Qué me estáis contando? Tiene unas cosas del juego Increíbles Bueno Palacios que se va al Milán Vecino que se va cedido Al Nápoles Se señor se va al West Ham Varela Al United De Lima Junior Se va cedido Al Chelsea Y Moraes Al Midian Esos son todos los movimientos Que ha habido De momento en este mercado Ya empezamos con las bobeadas Tío Ahora tengo Menos dos mil millones De presupuesto ¿Cómo que tengo Menos dos mil millones De presupuesto? Ya es lo que me faltaba ¿Qué me ha hecho el juego? ¿Qué ha hecho el juego? ¿Qué ha hecho? No, no, no Pero ¿qué haces? Espero que esto sea una broma Espero que esto sea una broma ¿Qué es esta mierda, tío? Asensio baja Con Titi no baja Espero que esto sea una broma Porque Es que a ver ¿Qué hago yo ahora? A ver Vamos a intentar negociar Con un jugador Vamos a intentar negociar Con un jugador A ver qué ha pasado aquí ¿Tengo dinero? ¿Por qué me quitan ahora el dinero? Madre mía Madre mía Este juego Este juego Este juego Este juego Este juego Y yo vamos a acabar mal Voy a contar Vamos a acabar mal Tío Vamos a acabar mal Vamos a acabar mal Tengo más de 2.000 millones de presupuesto Y ahora de repente Desaparece todo el dinero La cosa es que me ha metido aquí A mirar Simplemente Me ha metido aquí a mirar Simplemente Y ha desaparecido Ha desaparecido No he hecho nada No he hecho nada Y además No le he dado a continuar Para que se guarden los cambios Le he dado a atrás Para que no se guardase nada ¿Quieres observarlo? No, no quiero observarlo ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de broma es esta? No le veo la gracia No le veo la gracia No le veo la gracia No No le veo la gracia No le veo la gracia Deberíamos tener Los Casi 2.000 millones que teníamos Más 100 de varela Más 120 de ese señor Más 100 de palacios ¿Dónde está mi dinero? ¿Qué ha pasado aquí? No sé qué ha pasado aquí Pero veis que Es que no tengo dinero Y no parece que haya forma de recuperarlo A ver Voy a hacer una cosa Voy a avanzar A ver si ocurre algo Avanzo Un día Por ejemplo Si no ocurre nada Voy a repetir el episodio Repetiré Repetiré el episodio Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado este episodio Veis que si es así Podéis dejar un like Y no sé No sé Me he quedado rayadísimo No sé qué es esta mierda Voy a repetir el episodio Intentaré conseguir los mismos resultados Igual en cuanto a goles no Pero en cuanto a resultados De victoria Empate o derrota Pues Guardaré la partida Antes de cada partido Y repetiré el partido Pues hasta conseguir Esos resultados Hasta conseguir una victoria Contra Zaragoza Una victoria contra Basilea Otra victoria Bueno Un empate contra Valencia Repetiré los partidos Hasta conseguir estos mismos resultados Volveré a entrar en el mes de enero Guardaré antes de entrar en el mes de enero Y veremos qué es lo que pasa Qué mierda es esta Es que no entiendo No entiendo nada No entiendo nada Espero que os haya gustado el vídeo No sé Adiós ¡Suscríbete al canal!